Las acciones de emergencia no se detienen en los balnearios afectados por los oleajes anómalos del último fin de semana. Para contrarrestar los estragos de la naturaleza, en Buenos Aires, este cargador frontal del gobierno regional viene apilando la roca y arena que arrojó el mar para formar barreras que protejan las pocas viviendas que se mantienen en pie. Desde el día jueves trabajando justamente con este tema de prevenciones que se venía ante la noticia del oleaje que iba a existir, que no es un problema solamente de acá de Buenos Aires, sino es un problema a nivel nacional lo que ha sucedido. Como región hemos trasladado nosotros nuestra maquinaria, hemos trasladado nuestros cargadores frontales, una retroexcavadora y unos bolquetes que vamos a empezar a hacer reparación en zonas de enrocados. Las autoridades regionales reconocen la magnitud del problema y son conscientes que esta medida no protegerá por mucho a las decenas de familias que habitan este sector de la playa de Víctor Larco, por lo que ya solicitaron un presupuesto al gobierno. Recordaron que dicho financiamiento fue devuelto por la gestión de José Murgia. Si bien es cierto, el gobierno regional anteriormente tuvo casi 80 millones para poder invertir en todo este tema de la erosión costera acá en la zona de La Libertad, pero se tuvieron que, bueno, devolvieron 60 millones, solamente 20 millones invirtieron y prácticamente esto es una de las consecuencias que a veces tendemos, ¿no?, por no la prevención. Ahorita el gobierno regional no cuenta con ese presupuesto. En tanto, los pobladores del que fue uno de los balnearios más importantes de la región saben que la bravura del mar se intensificará los próximos días, así que están de acuerdo con su reubicación. Sin embargo, se oponen a que se los traslade a zonas alejadas y menos que no cuenten con servicios básicos. Se está de acuerdo en la reubicación, pero una reubicación digna, que tenga lo principal, agua, desagua y luz, porque tampoco nos van a ir a botar a un cerro donde no hay nada o donde están llenos de delincuentes, porque no es justo que se viva en estas condiciones. Ningún ser humano en el mundo puede vivir en estas condiciones. Ya el gerente regional de la gobernación ya les ha indicado que vamos a coordinar con el alcalde para buscar, de acuerdo al catástrofe municipal, qué local o qué terreno se le puede ubicar y el apoyo social que tiene que venir de parte del gobierno. Particularmente yo no creo que Buenos Aires vaya hasta Alto Trujillo, tiene que ir en un lugar, zonas adecuadas, zonas cercanas, para poder tener una ubicación digna, más que todo, con los servicios correspondientes. De otro lado, los representantes de la Gerencia de Defensa Nacional e Infraestructura también inspeccionaron la playa de Huanchaco, en donde se reforzaron los trabajos de arenado y enrocado. Gracias.